No tenemos ningún problema de falta de ingresos, de falta de presupuesto. La depreciación del peso por esta situación del coronavirus y todo lo que está sucediendo, pensamos que se va a atender el mismo mercado, se va a ajustar. Somos respetuosos del Banco de México, de la autonomía del Banco de México, nada más opinar que desde nuestra perspectiva no debemos de intervenir para que artificialmente se fortalezca nuestra moneda, que sea el Banco de México el que decida y que tengamos confianza en nuestra economía y no empezar a soltar dinero para control de las finanzas, nada de eso. Así como la prensa se regula con la prensa, el mercado se regula con el mercado.